Hola creadores, nombre es Marcelo Segarra para los que no me conocen y hoy en este episodio les traemos a Daphne Leyer. Ella es una experta en todo lo que es innovación. Es CEO y cofundadora de Trevidea, que es una empresa que da consultorías, workshops, charlas, cosas como speaker y también clases acerca de todo lo que es innovación. También es profesora en Platzi y es mentora en Collective Academy, como también fue en el Tech de Monterrey. Durante la entrevista hablamos sobre esta pasión que ella tiene por enseñar, entramos un poco acerca de su background y también nos saltamos a hablar un poco si vale la pena tener un MBA. Entramos realmente al lado súper personal de ella y de ahí nos pasamos a hablar acerca de todo lo que es el mundo de innovación. Realmente es algo increíble. Daphne nos platica tal como ella hace innovación en las empresas que hace consultoría y nos da las mejores prácticas, cosas que podemos ahorrar y implementarlas. De ahí, después de hablar de su paso a paso de cómo hace, porque realmente entramos de lleno acerca de cómo hacer estas cosas y con tips súper prácticos. Por último, finalizamos de por qué las empresas fracasan al momento de querer aplicar este framework de innovación. Porque normalmente cuando tratan de sacar un producto, un proyecto, cualquier tipo de innovación disruptiva fracasan y cuáles son las cosas que deberíamos estar atentos y cómo poder aplicarlas mejor. Realmente es una masterclass acerca de lo que es innovación. Estoy seguro que van a poder sacar tips súper prácticos, aprender muchísimo sobre esto. Y bueno, del mundo de innovación, ¿no? Así que si es la primera vez que están escuchando el podcast, no olviden suscribirse a este canal de Spotify o, bueno, si lo están viendo en YouTube, en YouTube. Y bueno, déjenme saber qué piensan en los comentarios. Espero que disfruten esta masterclass tanto como yo. Hola, Dafne. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Creadores Podcast. Muchas gracias, Marcelo. Hola. Muy feliz de estar aquí. Gracias por recibirme. No, mira, como te comentaba en la primera entrevista, súper emocionado de tenerte acá. Todo el tema de innovación es un tema que me encanta. Creo que a muchas empresas les hace falta dominarlo. Y bueno, me alegro poder estar acá, aprender de ti, que eres un experto en el tema. Y bueno, también para que la audiencia aprenda, ¿no? Antes de entrar a todo lo que es innovación y demás, normalmente acá en Creadores lo que hacemos es conocer un poco acerca de ti, ¿no? Y la primera pregunta que arrancamos es, ¿cómo te picó a ti el bicho emprendedor? Ok. Creo que tengo dos respuestas a esa pregunta. Tengo la de toda la vida y luego tengo la muy reciente. La de toda la vida, la verdad es que desde muy chiquita me acuerdo de estar haciendo negocios con lo que tenía y podía en ese momento. Entonces, tipo, el babysitting, cuando yo todavía era baby también, o sea, a los 12 años yo estaba cuidando niños, paseando perros, vendiendo, viví en los Estados Unidos en una parte de mi niñez. Entonces, lo típico, viviendo la limonada en el barrio y todo, o sea, todo eso lo hice, siempre trataba de ver qué más podía hacer. Entonces, eso lo traigo desde muy chiquita. Y más reciente, ya en forma, como adulta, ha sido más bien mucho más gradual de haciendo las cosas poco a poco y de repente diciendo, esto ya es un negocio, esto ya podría ser algo si le entro con todo. Entonces, fueron esos dos como momentos de emprendimiento en mi vida, diría. Bueno, ahí haciendo un poco de research para esta investigación, para esta entrevista, veo que tienes ahí una pasión grande por enseñar, ¿no? Bueno, ahí eres mentor en Collective, estás en Platzi igual como profesora y también en el Tech de Monterrey, ¿no? Bueno, quisiera un poco saber de dónde nace esta pasión por enseñar y aparte, qué aprendizajes sacas enseñando, ¿no? Porque hay igual esta frase que todo el mundo dice, ¿no? Que uno enseña más enseñando, aprende más enseñando. Entonces, quisiera un poco entender eso, ¿no? Sí. ¿De dónde viene? Siento que te voy a responder todo así de los principios de la historia y lo más reciente. Pero hasta de niña me acuerdo como jugar a la escuela y hacer tareas para mi hermano, mi hermanito que tenía que hacer y yo enseñarle cosas. Y pobrecito, me aguantaba básicamente. Entonces, le hacía de maestra desde muy joven. Claramente como que me gustaba la idea de enseñar y de formar un poco la mente de las personas. Pero más reciente ha sido como darme cuenta de que con lo poquito que sé puedo compartirlo y se prende un foco en la mente de la gente con quien lo comparto. Eso me llena muchísimo y me emociona muchísimo de ver ese foco prenderse. Entonces, eso es como mi gran motivador en la vida en general. Y una forma muy directa de hacerlo es a través de enseñar. Entonces, de todos los que mencionaste, uno de los primeros que hice fue en Tech de Monterrey. Meterme como profesora de cátedra. Y me encantó la experiencia. Y de ahí fueron saliendo los demás. Y como dijiste, soy mentora en Collective. Y me encantan esos contextos donde, por compartir, tú también como que pules tus ideas, te las retan. Obviamente en esos contextos donde los aprendedores son más picudos, pues te van retando. Y eso hace que entiendas mejor lo que estás enseñando. Entonces, se vuelve como un intercambio súper rico. Y también es como un poco un laboratorio donde pones a prueba tus ideas, tus teorías, tus conceptos, tus ejemplos, tus casos. Y recibes retros súper rápida de esto no nos hace ningún sentido o clic, como que lo entendimos y gracias a eso podemos aplicarlo. Entonces, me encanta como esa retro inmediata que te llevas de con quien estás enseñando. Y sí, o sea, creo que es muy potente ver lo que hace la información y el conocimiento en la mente de alguien más. Y si tú tienes algo que compartir de eso, pues es un regalo increíble poder hacerlo. Sí, sí, definitivamente. ¿Y cómo aplicas esto en equipos? No digo esto porque igual das consultoría de equipos, esto, tanto a otras empresas y también en los mismos equipos que tú diriges en tu propio emprendimiento de consultoría igual. Estoy pensando, sí, es una buena pregunta. Creo que acabo en un rol de enseñar en muchos contextos donde no es oficial que yo estoy enseñando. Entonces, me gusta tu pregunta porque me estás haciendo pensar que sí es cierto. En muchos contextos donde veo que al equipo le falta una herramienta o le falta un método para poder avanzar y resolver el reto que tienen enfrente, pues me pongo tantito en ese rol de voy a enseñarles esa herramienta porque se las quiero dar para que puedan desbloquear este problema o este reto. Entonces, en muchas de mis interacciones con clientes y con aliados, acaba habiendo esos micro momentos de enseñanza, por decirlo así, que luego nos llevan a poder aplicar juntos esa herramienta que les he compartido. Entonces, sí pasa mucho, es cierto. Buenísimo. De ahí quiero entrar en algo que muchos debaten hoy en día. Igual vi que tienes ahí un MBA de Harvard. ¿Ves? Es algo recomendable para la audiencia ver el tema del MBA porque es algo que muchos debaten, ¿no? Especialmente saliendo de la universidad, si lo vale o no lo vale. Quisiera ver qué beneficios lo ves y qué impacto igual trajo en tu vida, ¿no? Porque muchos hablan de MBAs, Stanford, Harvard y es el top tier de universidades, ¿no? Sí. Sí, es una pregunta, como dices, casi controversial ya a estas alturas. Te voy a platicar primero de mi experiencia personal haciendo el MBA y luego podemos ir como más allá. Pero de mi experiencia personal haciendo el MBA fue súper valioso porque yo venía de un contexto de desarrollo internacional, relaciones internacionales y había como descubierto el concepto de tener impacto social a través de negocios. Me fascinó, pero dije, pues me falta la mitad de esta ecuación, no sé nada de negocios. Entonces, me metí a hacer el MBA para aprender toda esa otra mitad de la ecuación y eso es un motivo solo uno de los cuales uno puede tener para ir a hacer un MBA. Entonces, yo sí le saqué mucho aprendizaje al contenido del MBA, por decirlo así. Y también, por supuesto, el networking y la experiencia social y personal, el desarrollo personal es increíble. Entonces, yo lo valoré muchísimo. También, importante decir, tuve la suerte de tener muchas becas y eso hace que la ecuación sea un poco más fácil y la decisión un poco más fácil. Entonces, eso para mí fue increíblemente valioso. Me abrió el panorama, la mente y muchas fuerzas, sin duda. Pero también ahora que estoy involucrada del otro lado como profesora, mentora, etcétera, en estos otros programas que son un poco retan al modelo de la educación tradicional, formal, etcétera, les veo muchísimo valor. O sea, yo creo mucho en, sí está bien tener la educación formal, la licenciatura, y quizás se la envié, por supuesto, pero también todos esos cursos y diplomados que puedes ir como agarrando por ahí para agregar herramientas a tu caja, creo que es súper poderoso. Y me encanta también ahora del otro lado de la ecuación estar trabajando con gente que dice, yo necesito este tema en este punto de mi carrera, entonces voy por este tema y no por todo el menú completo que quizás no aplique. Y obviamente con formatos mucho más como ágiles y abordables en todos los sentidos. Entonces, creo que es una decisión muy personal. La primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué es lo que estoy buscando sacar? Si son las conexiones y las amistades, etcétera, pues entonces el MBA puede ser interesante. Hay gente que va solo por eso, ¿no? Pero si es, necesito el tema de marketing digital, quizás hay otros lados y otras formas de sacarlo. Entonces, empezar por tus motivaciones y luego ver si es la solución correcta. Sí, gracias por el consejo. Buen consejo. Llevanos ahora un poquito hacia tu pasión, hacia el lado de la innovación, ¿no? ¿Por qué decides enfocarte a la innovación? ¿Qué trae esa chispa de aprender sobre innovación, ¿no? Y luego ahora enseñar a otros y, bueno, dedicarte todo lo que es innovación? Sí. Creo que se fue dando de forma muy natural porque me llamaba la atención, como te decía, la idea de tener impacto a través del negocio. El concepto del negocio en la base de la pirámide a mí me prendió un poco de como, wow, podemos trabajar con la base de la pirámide y no solo como víctimas, sino más bien como aliados de negocio y clientes y hacer negocio con ellos. Entonces, eso me pareció súper poderoso como concepto. Y una vez que te metes ahí, pues la innovación un poco viene a la mano porque se trata de romper esquemas y romper reglas y cuestionar un poco la forma tradicional de hacer negocio. Entonces, sí, como que fui descubriendo un poco de la mano. Ah, podemos tener impacto con el negocio, pero hay que innovar para hacerlo. Entonces, descubrí los dos a la par y me hablaron muchísimo. Entonces, empecé a descubrir el concepto de design thinking como muy temprano en mi carrera. Y cuando vine a México hace casi 10 años, era para trabajar justo con una startup con impacto social porque esto es como a lo que me quería dedicar. Y después del primer día ya vi, necesito estas herramientas de entender al usuario más a fondo y darle la vuelta al problema que estamos resolviendo y la forma. Y entonces, fue a través de la práctica que me fui dando cuenta que este estuche de herramientas tenía sentido y resolvía problemas en la búsqueda de ese impacto que estábamos buscando tener con este negocio y con todos los que siguieron después de esa experiencia. Buenísimo. Y es ahí, bueno, me imagino que nace la idea de, bueno, el emprendimiento de Atrevidea. Y bueno, acá quiero entrar un poco porque esto igual creo que es algo que muchos debate en el momento de emprender algo de consultoría. De empezar a, bueno, veo ahí que tú haces todo acerca del lado de speaker, también el lado de workshops, clases, consultoría y demás. Quisiera ver un poco los pros y cons acerca de toda esa diversificación, especialmente para audiencia que está pensando en entrar a esta rama de consultoría, ¿no? Sí, es algo que todavía estoy trabajando. Yo soy un work in progress, entonces ahora tengo estos diferentes productos, servicios, como los queramos llamar, más servicios, porque son las cosas que he visto que hago bien, que la gente valora y por ahí que también me apasiona hacer. Entonces, es una súper combo y me encanta poder dedicarme a estas actividades. Y va cambiando un poco cuál estoy haciendo más, cuál me está dejando más, cuál te está pidiendo más. Entonces, todavía estoy encontrando el equilibrio en ese portafolio de servicios, tal cual que estoy dando. Pero en mi caso, me es importante tener todos a la vez, porque, por ejemplo, solo hacer docencia, solo enseñar, yo no podría. Empezaría a sentirme muy rápidamente como alguien que solo habla de, pero no hace, ¿sabes? Entonces, a mí me encanta que sí enseño, pero por ahí también estoy haciendo, soy un practitioner, estoy ahí en el terreno haciendo. Y entonces, a cada rato estoy trayendo ejemplos, casos, éxitos, muchos fracasos, y entonces los aplico. Entonces, como que siento que mis diferentes actividades se complementan y van generando valor uno al otro y creciendo juntos. Entonces, a mí me gusta esta combo que he creado por esa razón. Claro, buenísimo. Y es tal cual, como dices, nos hace más fácil poder enseñarlo con ejemplos prácticos y walk, talk, talk, ¿no? Como dicen normalmente, porque normalmente en la educación tradicional, o sea, enseñando, a veces tienes profesores que nunca practicaron lo que están enseñando. Están full libros, teoría, y no pueden dar ejemplos prácticos. Entonces, creo que es súper clave lo que mencionas. Ahora, yendo un poco con esto, o sea, te dedicas mucho a lo que es la innovación corporativa. ¿Qué problemas ves en la innovación corporativa? ¿Podrías comentarnos un poco de eso y de ahí ya partimos? Sí. Muchos retos en la innovación corporativa. Si los tuviera que resumir en un solo reto o concepto, es lo que se llama el teatro de la innovación. No sé si hayas escuchado el concepto antes, pero resume bien el tema. Ok. Es básicamente la idea de que hay personas, equipos, empresas que están pasando por todas las acciones y las partes superficiales de cómo se debería de ver la innovación, pero en el fondo no está pasando gran cosa, como que no está teniendo impacto, ¿no? Entonces, hacen eventos, hacen dinámicas, tienen espacios, ¿verdad? Pero entonces, estando ahí toda la parte como visible, hacen mucho ruido, pero en el fondo la innovación no está ocurriendo y no está teniendo impacto. Entonces, eso es un reto fuerte. Cuando las empresas dicen, queremos ser innovadores, empiezan a agarrar como artefactos de innovación, pero si no hay una estrategia y una dedicación y una apuesta que vamos a hacerlo, no solo hablar de ello y por ahí como hacer pequeñas intervenciones como un poco random, si no hay esa estrategia, cae muchas veces en ese teatro de la innovación. Ese es el gran riesgo de la innovación corporativa. Claro, tiene sentido. Y que, bueno, cuando hablamos de innovación, me imagino que hay muchas, muchas partes que tenemos que hablar, ¿no? Y, bueno, la verdad me gustaría que la audiencia se pueda ir con ejemplos prácticos y al terminar igual la entrevista que puedan ver de aplicarlo, ¿no? De alguna manera. ¿Qué componentes dirías tú que hay? Quizás como reto primero, ¿no? Para que sepan qué retos van a asumir al tratar de aplicar una innovación. Porque normalmente, o sea, ves corporaciones grandes y hablan desde formar equipos, departamentos de innovación, pero quizás una persona o una corporación no ha hecho esto antes, ¿no? Y delegar todos unos recursos así puede ser algo que les da miedo invertir tantos recursos. Entonces, quisiera un poco que ellos puedan saber qué retos existen y demás. Ok, sí. Creo que también con eso tenemos que hablar de qué es la innovación. Porque es una de las palabras que hoy en día se usa mucho, pero no sabemos a qué nos referimos. Claro. Significa un poco todo y nada. Entonces, empiezo por ahí. Para mí la innovación es una solución que genera valor o resuelve un problema para un usuario, ¿no? Así de sencillo. Y entonces, partiendo de ahí, pues sí creo que todas las empresas deberían de estarse dedicando a la innovación. Creo que es importante porque si no agregas valor y no resuelves problemas para usuarios, en algún momento te quedas fuera de la jugada y ya no eres relevante, ¿no? Entonces, por eso como la razón por la cual deberíamos de estar todos volteando a ver este tema. Y luego más sobre el cómo o el qué y el cómo. Para mí la innovación, la verdad es que es un proceso bastante sencillo de empezar con entender al usuario muy a fondo, el contexto, el reto, el problema alrededor de ese usuario. Primero, generar soluciones, ideas de cómo podamos resolver y aportar y mejorar. Luego, poner a prueba nuestras ideas de la forma más ágil posible. Y luego hacer que sean reales esas ideas, que no se queden en el tintero, pero que lleguen a buen puerto. Es decir, que el usuario beneficie de esa innovación. Ese es el camino para mí. Entonces, dentro de eso, hay empresas que ni siquiera están haciendo lo primero. No están tocando base con su usuario. Entonces, empezamos por ahí. O sea, si no entiendes quién es tu usuario, cómo es, qué le importa y por dónde se está moviendo, no podemos hacer lo demás. De nada sirve tratar de brincarnos ese paso. Entonces, normalmente lo que hago es ver dónde estás parado y entonces ahí empezamos. ¿Te parece si rompemos esto en partes? Porque parece súper clave todo ese proceso que mencionaste. Hablemos sobre entender al usuario que me imagino que hablas un poco acerca de tener tipo customer interviews, cosas así, ¿no? Quisiera un poco entender qué exactamente te refieres con eso y, bueno, esta etapa para que empresas puedan empezar a platicarlo, ¿no? Súper. Sí. Sí, esa fase tiene que ver con como ya sea acercarse por primera vez a ese usuario si estás emprendiendo y estás entero, o volver a conectar con tu usuario si eres una empresa de décadas o de toda la vida. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues sí, las entrevistas son una herramienta increíble. Yo hablo mucho de las entrevistas etnográficas, así se llaman, que es básicamente como muy profundas con un usuario, donde le sacas toda la sopa sobre qué le importa, qué le preocupa, qué valora, qué lo está frustrando, etcétera. Y hay muchos trucos como para hacer bien ese proceso, pero para resumirlo, te diría, no es una encuesta. O sea, no haces preguntas súper básicas que te podría contestar sí, no, dos, tres, más bien. Es una entrevista como esta, hablando con esa. Ándale, me estás haciendo una entrevista etnográfica, sí, justo. Ya, y qué tipo de preguntas, nos podrías dar un par de ejemplos de tipos de preguntas que podrían ser, más o menos, qué tan largas son esas entrevistas, cómo los contactas, o sea, les ofreces un tipo de recompensa, ¿no? Para qué. Claro. Hay cosas más prácticas. Sí, vamos en tips prácticos sobre esas entrevistas. No hay una duración exacta, pero son algo largas para que podamos entrar en el tema profundo. Normalmente son como entre 30 minutos a una hora, diría. Y el tipo de preguntas, como que normalmente sí trabajas un poco una guía de preguntas, para un poco como seguro la tienes tú, Marcelo, para esto, que te va a guiar en la conversación, pero no es un guión, no los vas a leer al pie de la letra porque es una conversación dinámica, entonces te vas a ir moviendo por dónde te lleva la persona con quien estás platicando, ¿no? Pero empiezas con preguntas un poquito fáciles para entrar en confianza y luego llegas a las preguntas un poco más profundas. Las preguntas que podrías hacer, vamos a tomar el caso de innovación corporativa, probablemente ya tienes un producto, pero quieres mejorar sobre ello o algo está fallando por ahí. Entonces, las preguntas podrían ser como, por ejemplo, ¿cómo te sientes cuando usas nuestro producto? Cuando no puedes usar nuestro producto, ¿qué haces? Preguntas como, estoy pensando, ¿cuál es el momento más frustrante de tu interacción con nosotros? Y así, ¿no? Entonces, le vas sacando como, cuéntame las cosas muy profundas que en una encuesta jamás me vas a decir, porque no me vas a describir ahí tu vida, pero aquí en esta conversación sí lo haces, sí me das. Y me vas dando las pistas de por dónde vamos bien, vamos mal y qué estás sintiendo. Es muy un tema de emociones porque los seres humanos, pues nos movemos por emociones. Entonces, quieres entender las emociones de tu cliente alrededor de tu producto o servicio o de la situación en la cual lo usa, básicamente. Perfecto. Perdón, iba a decir, pero no es la única herramienta. Las entrevistas son increíbles y es lo que más uso, pero nada más poner en el radar también que hay otras formas de sacar la información a tu usuario. Uno, por ejemplo, es inmersión, o sea, meterte en el contexto, ya sea vivir la experiencia tú, hay gente que ya no usa su propio producto o no va a la tienda donde se compra a ver cómo es ese proceso, no es eso, pero también observar a tu usuario haciéndolo, ¿no? Y darte cuenta de pequeños detalles que igual no te contaría ni en encuesta ni en entrevista, pero tú estando ahí vas a ver cosas. Para darte ejemplo concreto, cuando yo estaba en una de las startups sociales con las que trabajé aquí en México, Sala 1, estábamos trabajando con pacientes y yo estaba tratando de mejorar la experiencia de nuestros pacientes, ¿no? Entonces lo que hice fue mucho tiempo en las clínicas observando y casi casi agarrados de la mano, acompañados los pacientes en cada paso de su atención médica para darnos cuenta, aquí tiene miedo, aquí está confundido, aquí no sabe qué sigue. Y es el tipo de cosa que no a fuerzas te va a decir, oye, pero tú estando viviéndolo con él o ella, lo ves y como que brinca, ¿no? Como área de oportunidad. Entonces eso también es otra herramienta. Sí, y antes de saltar al segundo paso de todo este proceso, me gustaría agregar que, o sea, tiene mucho sentido, ¿no? Porque yo estoy tanto en el mundo de startups, igual traemos muchos founders en el mundo de startups y esto de customer interviews es algo esencial que todas startups necesitan hacer, entrevistar y demás. Y es como dices, no todo es entrevistas, pero si no ver cómo realmente se comporta. Nosotros aplicamos tipo de heatmaps en el software, ¿no? Para poder ver dónde hay fricción, dónde no hay fricción y ver, o sea, tratar de entenderlo, ¿no? Porque a veces, obviamente, a veces el usuario habla una cosa, pero realmente hace otra. Entonces eso me parece súper, súper clave lo que mencionas. Y eso era como para aumentar mis dos centavos para los founders de startups. Pero bueno, yendo un poquito al segundo paso, ¿cuál era el que mencionabas? Y si lo podríamos un poco romper en pedazos. Sí. El segundo paso es como ya que entendiste el problema y sacaste como información interesante de todo lo que investigaste sobre tu usuario y el contexto, entonces ya puedes empezar a generar soluciones porque ya sabes cuál es el problema o la oportunidad. Entonces ahí en generar soluciones viene toda la parte de ideación, de creatividad, un mundo de cosas que podemos platicar ahí. Pero una cosa que siempre veo que impacta mucho a mis aliados y a mis clientes y alumnos es el tema de buscar inspiración en otros lados. Creo que muchas veces la gente está muy metida en su contexto y cuando busca generar soluciones pues se basa en lo que está en nuestro contexto, si acaso lo que está haciendo la competencia. Y en el mundo de innovación hablamos mucho de ir más allá de eso. Porque si solo estás copiando la competencia, pues se va a volver muy aburrido muy rápidamente. Y en algunos de nuestros sectores, y más en la PAM, no hay tanta competencia. Hay como dos, tres empresas más que lo están haciendo. Entonces si nos empezamos a copiar nada más entre nosotros, no va a salir algo muy innovador. Entonces la invitación y la oportunidad es buscar en otros lados. Y al principio dices, ¿qué voy a ir a hacer en otros lados? Pero hablamos de contextos análogos, que hacen analogía con lo tuyo. Es decir, son diferentes, pero algo tienen en común. Entonces puedes voltear a ver esos lugares y robarte ideas de ahí para luego aplicarlos en tu reto y hacerlas tuyas. Y eso creo que es un poco contraintuitivo. Mucha gente tiene esa presión como artificial de, mi idea tiene que ser 100% original y tiene que salir nada más de mi cabeza y salir de la nada. Y creo que no es así. O sea, mucho de la innovación que vemos es tomar piezas de ideas de otros lados, hacer un remix por ahí y sale tu idea. Entonces eso creo que ayuda mucho. Quita un poco la presión de la idea original. Y es más bien, ve a buscar en otros lados qué te puede servir. Exacto. Buenísimo. Y me encanta eso porque es como ver quién más le está agregando valor realmente a tu usuario y ver cómo puedes de cierta manera volver ese valor para tu producto y demás. Y justo en esta etapa es, imagino, donde se desarrolla ya sea tipos de MVP y demás. O sea, un producto mínimo viable para poder testear realmente el problema que está resolviendo o cómo el producto va a resolver mejor el problema. Y acá veo, bueno, vemos, o sea, hay hartos casos de estudios en cuestión de, no sé, este Amazon y demás que ellos hasta designan un propio departamento para estas cosas, ¿no? Para poder crear estos productos. Pero obviamente lo hacen a mayor escala, gran inversión como una inversión de riesgo. Esto entra en esta etapa o no, ¿podrías desarrollarnos un poquito más? Y cómo corporaciones ya, obviamente, ¿no? Del tamaño de Amazon pueden ahorrar y aplicarlo. Sí, yo lo pongo justo con la siguiente etapa. Entonces, entendiste el problema y tu usuario generaste ideas y soluciones y ahora hay que ponerlos a prueba. Para mí esa es la siguiente fase. Y ahí entra toda esta filosofía de hay que poner a prueba antes de lanzar. Creo que mucha gente piensa que los emprendedores y los innovadores son amantes del riesgo, que no les importa, que brincan así sin saber qué va a pasar. Y no es cierto para nada. Lo que hacen es analizar el riesgo, reducirlo al mínimo posible y entonces dan el brinco. ¿Y cómo haces eso? A través de experimentos y prototipos, ¿no? Entonces, agarras tu idea o tus ideas y dices, ok, ¿qué es lo que más me preocupa de esta idea? ¿Qué es lo que podría fallar? A veces lo pienso como, ¿qué es lo que no me deja dormir de esta idea? Porque digo, igual y esto no es cierto, igual y esto no funciona como yo estoy pensando. Eso es lo que tienes que poner a prueba antes de lanzar, ¿ok? Entonces, ahí es donde entras en, ok, tengo esta hipótesis o esta idea de cómo podría ser, pero la voy a checar con un experimento, con un prototipo. Y creo que mucha gente piensa que cuando tienes una idea, el siguiente paso es armarla completa, sacarla, cruzar los dedos y esperar que nos la den. Y no es así. O sea, puedes hacer pequeños experimentos al día siguiente, después de tener la idea, con muy poquito dinero, tiempo, esfuerzo. Piensa en lo mínimo que podrías hacer para checar si esa parte de tu vida es sólida o no. Y entonces ya vas bajando el riesgo para que cuando ya lances, sea con algo mucho más seguro y robusto. Siempre va a haber riesgos, no digo que no, pero los estarás gestionando súper bien si corriste tus experimentos antes. Sí, totalmente. Buenísimo. En esta parte, ¿recomiendas algún tipo de modelo de priorización? Para priorizar ciertas ideas y demás. ¿Y qué opinas también sobre, no sé, colocar tipo milestones dentro de cierta idea, para ver, a ver, ¿cuándo podemos evaluar realmente esto? No sé, milestones, KPIs, son cosas que para poder evaluar las ideas, ¿no? Quisiera un poco entender esto, que lo que piensas y aconsejas. Sí. Sí hay un momento importante de filtración, porque generas un montón de ideas, pero no puedes avanzar con todas. Y un poco pasa que todas las ideas son tus hijos, tus bebés, y no los quieres soltar, pero hay que soltar y avanzar. Entonces, sí me gusta priorizar con una herramienta relativamente sencilla, pero es muy efectiva, que es una matriz de priorización, básicamente. En un eje pones normalmente viabilidad, y en el otro eje normalmente impacto. Podrías tener otros ejes si dices, no, a mí me importan otras cosas, pero la mayoría del tiempo nos importa viabilidad, impacto. Las dos cosas. ¿Viabilidad te refieres con recursos? O sea, ¿qué tan fácil es hacerlo? ¿Qué tan fácil y viable posible es hacer esto? Por recursos, por tiempo, por complejidad, por tecnología. Puede haber mucho ahí adentro de esa... Buenísimo. Sí. Y entonces vas colocando las ideas sobre estos ejes. No es una ciencia exacta, ¿no? Es como, ah, punto 7 de viabilidad y punto 2 de impacto. No, no sabemos. Pero relativo a las otras ideas que generaste, sí puedes decir, esto es más viable o esto es menos impactante y así. Y entonces las vas colocando. Y obviamente entre más viable y más impactante, mejor, ¿no? Entonces vamos a priorizar esas ideas. Eso ayuda mucho a quitar ese ruido de cuáles son las ideas con las que deberíamos de avanzar. Y una vez que decides esas ideas, para responder a la segunda parte de tu pregunta, pues ya tienes que definir cómo las vas a poner a prueba y cómo vas a evaluarlas, ¿no? Entonces ahí a mí me ayuda mucho, y con mis clientes también, pensar un poco como científicos en un laboratorio, de, ok, tenemos una hipótesis, ¿cuál es el experimento que vamos a diseñar para validar o retrasar la hipótesis? ¿No? Claro. Podría ser, me voy a pensar en un ejemplo, pensamos que los usuarios van a comprar nuestra solución en línea y queremos ver si cuando la publicamos en línea, la gente se emociona y le da clic y quiere comprar o no. Entonces voy a empezar a poner una métrica, quisiera que de las vistas tengamos un 50% de clic sobre compra en línea, ¿no? Y entonces voy a empezar a diseñar un experimento. Es un poco como cuando haces campañas de marketing digital y todo eso, sabes un poco las métricas que estás midiendo, pues lo mismo con cualquier experimento de estos. Y sí estoy de acuerdo contigo, es importante definir las métricas antes, porque si no, entran las emociones. Entra como, ay, pero esta idea es tan buena y pues no, no le fue tan bien en el experimento, pero mismo, no, hay que ser muy como científicos en esta parte de no cumplió con la métrica que habíamos puesto, hay que moverle algo a la ira, no está jalando como quisiéramos. Claro. Y bueno, quizás antes de mover al siguiente paso, cuando estás aplicando todo esto, ¿qué miembros del equipo, o sea, cómo armas un equipo en una corporación para que puedan aplicar todo esto? Es una buena pregunta porque hay de todo. A veces es un equipo completamente aparte, que es el equipo de innovación, ¿no? Algunas empresas lo están haciendo así, y en otras dicen, no, más bien queremos que en todo el nivel, equipo, área, se haga la innovación, y entonces forman como equipos por proyecto de innovación, pero no es un equipo dedicado. Todavía no he sacado mi conclusión sobre cuál es mejor, tienen como pros y contras, es una decisión muy de cada empresa, cómo lo arma. Cuando tienes un equipo de innovación dedicado, está increíble porque están 100% enfocados, pero tiene el limitante de que no están conectados con la operación del todo, están un poco aislados en su mundo de innovación, ¿no? Y por el otro lado, si tienes a gente que está en su área y además se le pide hacer innovación, increíble porque están súper conectados con la operación, pero también tienen su day job, y además se le está pidiendo hacer esto, y a veces las prioridades son retadoras. Entonces, pros y contras, en general, lo que sí se ve es que es muy bueno que sean multidisciplinarios, que tengas gente que piensa un poco diferente y que viene de diferentes áreas de expertise, porque vuelve mucho más rico el proceso de ideación y los puntos de vista que traen, cómo retan cada uno desde su trinchera la idea, eso es muy rico y agrega valor. Buenísimo. Buenísimo. Ahora, moviéndonos quizás ya a las últimas partes de este proceso, ¿cuál sigue después? Pues realmente, hay algunos que te dicen, hasta ahí, ya que has validado tu idea, felicidades, ya acabó. A mí me gusta hablar de la última fase, que es hacerla realidad, porque si no, pues no sirve de mucho todo este proceso. Entonces, yo cuando lo trabajo, hablo de una última fase, de como hacerla, hacer la idea realidad, y ahí entran varias cosas. Primero, asegurar que los otros elementos de tu vida estén sólidos, el modelo de negocio que sea viable y factible, no solo que sea algo que sea deseable, que es como mucho del enfoque de las primeras fases, pero ahora también tenemos que ver si por ahí hay negocio y si lo podemos hacer y cómo lo vamos a hacer. También vender la idea, ya sea internamente o externamente, si eres intraemprendedor o emprendedor. Aquí aplicamos mucho de la lógica del pitch y también la gestión del cambio, porque lo que va a pasar es que la gente va a decir, no, no quiero. Entonces, pues lidiar con eso y gestionarlo. O sea, hablas de gestión de cambio dentro de la misma corporación. Sí, aunque también puede ser en el mercado. A veces, si tu idea es realmente innovadora, lo primero que te, con el, con lo que te topas es un rechazo, un, ¿qué es esto? Nunca he visto algo así, yo ya estoy con lo que estoy utilizando. La, la razón por la resistencia, que sea interno o externo, es la misma y es, ya me está funcionando el status quo, ya me acostumbré al status quo, y tú que llegas con esta otra cosa, me estás pidiendo cambiar, ya a nadie le gusta cambiar, por lo menos al principio, la, la primera reacción es, no quiero y un poco de, de resistencia. Entonces, creo que en ambos casos pasa lo mismo, esa resistencia. Sí, definitivamente. Bueno, esto, o sea, es un tema que me encanta, porque lo veo súper parecido a lo que es Growth Hacking y toda esa metodología de Growth. Y es súper parecido, ¿no? De todos los pasos que nos has detallado. Y, bueno, quizás una persona que, que está escuchando, trabaja en el lado, en el mundo corporativo, eh, quiere sugerir esto. Normalmente, ¿qué sugieres tú para que ellos puedan sugerirlo, no? Porque normalmente el mundo corporativo es súper burocrático, este, tiene que aprobar un montón de cosas, y por eso igual a veces aconsejan formar un pequeño equipo que sea más de testeo y que puedan correr ese riesgo. Ah, pero ¿qué sugieres tú en este caso? Eh, un par de cosas. Lo primero que diría es asegurar que estemos claros todos sobre qué tipo de innovación queremos y qué significa innovación para nuestra empresa, porque no es lo mismo una empresa que dice, yo quiero que hagas innovación y que veamos los resultados en un año. Versus una empresa que te dice, porfa, no hagas cosas inmediatas porque eso ya lo tenemos súper cubierto y yo quiero que hagas innovación para lo que viene en cinco años. eso es una primera como un horizonte de tiempo que hay que ponernos de acuerdo sobre qué tipo de innovación. También relacionado a innovación incremental de agarra lo que tenemos y hazlo mejor y hay innovación disruptiva de olvídate de lo que tenemos y ve a construir en otro universo donde no estamos jugando. Los dos son válidos, no es que haya bueno o malo, pero si no nos ponemos de acuerdo, lo que puede pasar, lo digo por experiencia, es que empiezas a correr y a trabajar y a desarrollar y luego te dicen, ah, no, ese tipo de innovación no es el que queríamos. O sea, regresa a la casa de, a la, a la caja de, 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 de principio, ¿no? Entonces es muy, es muy importante definir un poco una estrategia de innovación. A mí me gusta pensarlo como una tesis de innovación. Un jefe en Cinépolis me, me enseñó eso, de que los fondos de inversión tienen sus tesis de inversión y es muy claro en qué sí o no invierten y por qué y no. Lo mismo para innovación, ¿no? Una tesis de qué tipo de innovación quiere esta empresa. Entonces, ese sería mi primer tip. Acláralo. Si tú eres el líder increíble, pues impúlsalo, defínelo, pero si no, toca base y checa con los líderes qué tipo de innovación están buscando para que lo apoyen cuando llegue el momento. Y mi segundo tip sería, si puedes empezar con quick wins, mejor. Con, con algo que puedas agarrar y decir, esto no está del todo bien, aquí hay un problema. Vamos a aplicar esta metodología que acabamos de cubrir juntos para resolver el problema porque tienes que irte haciendo aliados en la organización y subiendo gente al barco de la innovación y que digan, ah, esta metodología funciona. Esta metodología agrega valor o resuelve problemas. Entonces, si agarras el problema más complicado de la empresa como el primero, pues tres años después quizás todavía estarás ahí batallando y sin resultados y es difícil que la gente te tenga tanta paciencia. Pero si agarras algo un poquito más abordable para el primero y decir, mire, un primer caso de éxito, vamos ahora agregando complejidad y agarrando problemas un poco más grandes. Es bueno para, para tener más aliados porque necesitas aliados cuando haces innovación corporativa. No, no hay un solo área que pueda impulsar. Todo está conectado. Muchas gracias, como dijiste. Claro. Acá, bueno, tengo dos preguntas. Entonces, la primera, normalmente, o sea, hablando, justo ayer estaba leyendo un, o sea, casos de estudios acerca de todo este tema de innovación. Ahí hay un gran estudio de que, ahorita no recuerdo la cifra exacta, pero de empresas que fracasan porque deciden innovar, pero deciden salirse de lo que es su valor core, no su producto core. Todo el problema core que están resolviendo y se saltan a otro y eso crea una distracción, apuestan a algo completamente y eso va a la quiebra de la empresa. ¿Qué opinas tú sobre eso? ¿Das algunos tips sobre eso, o sea, en base a tu experiencia? Sí, es interesante. Creo que hay casos para y en contra. O sea, a veces, si la empresa ya está en un modo crisis porque el negocio core está en peligro de extinción por la razón que sea, estoy pensando, por ejemplo, en Fujifilm, que desarrollaba la película para las cámaras. Cuando llegan las cámaras digitales, decir, no, no, nos quedamos aquí, como muchas empresas hacen, ahí te mueres, ¿no? Entonces, esa empresa en particular, por ejemplo, sí empezó a ver qué hacemos fuera del core, porque el core se nos va a morir. Y entonces, una de las cosas que hicieron fue interesante. Dijeron, ya nos hemos vuelto expertos en química, en luz, entonces, y sale una línea de maquillaje en Asia, que se llama Astalif. Nada que ver, pero sí construyendo sobre algo una base que tenían, pero aplicado de forma muy diferente. Entonces, eso creo que es un caso positivo, donde no se podían quedar con el core, ¿no? Claro. Yo estoy trabajando ahora con una empresa muy grande de alimentos y están diciendo, el core, si proyectamos, sabemos que está en peligro por el tipo de alimentos que son, porque no son sanos, porque no es el tipo de alimentos que vamos a estar queriendo consumir en unos años. Entonces, ellos tienen la visión de decir, tenemos que empezar a hacer otras cosas para que cuando llegue ese momento no sea, ¿y ahora qué hacemos? Porque hemos visto demasiados casos de empresas que se quedan pensando, el negocio core nos aguanta, sobrevive, y cuando ya no, pues ya es muy tarde para empezar a pensar en esta pregunta. Entonces, hay de los dos. Creo que otra vez es una pregunta para el liderazgo de qué quieren, cuáles condiciones en el futuro y cómo aportamos con la innovación. Tiene sentido. Sí, no, definitivamente alineamiento es súper necesario, ¿no? Ahora, la otra pregunta que tenía, ya eran unas empresas súper tradicionales, te hablo quizás de empresas, no sé, industriales y demás, que igual, bueno, tuvimos un montón de emprendedores exitosos, en realidad, tradicionales acá igual en el podcast, ¿no? Entonces, me pongo a pensar cómo ellos podrían aplicar esto y poder saber que está teniendo cierta validación, porque obviamente no estamos hablando de un e-commerce, no estamos hablando de un startup, no estamos hablando de personas que tienen una tecnología que es fácil agarrar data, ¿no? Pero estas empresas tradicionales es mucho más difícil. ¿Qué consejos tienes tú? No sé si has trabajado con ese tipo de empresas totalmente tradicionales y cómo ellos pueden repensar un poco acerca de los KPIs que tienen que agarrar y marcar, ¿no? Sí, yo hasta ahora no he encontrado un sector o un tipo de empresa o un giro o nada que diga, ah, aquí no aplica, aquí no van a poder innovar, aquí no van a poder. Claro. No, y qué bueno, porque para mí sería un poco una señal de que esa empresa no tiene futuro y no lo he visto todavía. O sea, obviamente hay lugares más retadores, como describiste, diría aún más retadores que eso, son los lugares donde hay mucha legislación que te limita, que no puedes como moverte tanto por eso o por temas de seguridad. O sea, esos son para mí los contextos donde, sí, es cierto, es más retador. Pero en todos esos contextos más tradicionales, te diría, aún así hay un usuario y aún así hay una experiencia de usuario y probablemente no está optimizada en todo todavía. Y ese usuario sigue evolucionando. Entonces, no importa que lo conocías perfecto y lo atendías perfecto hace 20 años, si ese usuario ha evolucionado, tú también deberías estar evolucionando con él. Y no a fuerzas es inventar algo completamente loco jamás visto fuera de tu core. Quizás es analizar bien tu core y decir cómo podríamos estar haciéndolo mejor para el usuario y también internamente optimizando y eficientando. Y todo eso para mí es innovación. Aplica la misma filosofía de entiende el problema, genera soluciones, ponlas a prueba y haz la realidad. No importa si estás en un negocio tradicional. Sí, y tiene sentido, ¿no? Porque justo igual estaba escuchando un podcast donde hablaba que, igual, bueno, años atrás para ese tipo de empresas era más difícil el periodo de testeo. Digamos, si yo como Heinz Ketchup quiero testear un nuevo, no sé, un nuevo label, tenía que producirlo. O sea, eran más recursos y luego ve las ventas y eso incrementaba, tenía un impacto o no. Quizás te estén en un pequeño lugar, ¿no? Entonces, obviamente tardaba más tiempo, pero mal que mal se llega a definir después de cierto tiempo, ¿no? Pero bueno. Sí, creo que muchos de esos limitantes que dicen, ah, es que en ese contexto no se puede. Es más bien, en ese contexto antes no se ha hecho y entonces todos están de acuerdo con que no se puede. Pero no significa que no se puede. Es una decisión inconsciente que todos están tomando de que no pueden mover rápido. Pero si de repente dices, aquí vamos a tener que mover rápido por la razón que sea porque los líderes han dicho que quieren innovación y la quieren mañana, de repente sí se puede, ¿no? Entonces, yo me acuerdo en Cinepolis traje un poco esta forma de trabajar que estamos platicando y en ese contexto era como un piloto toma seis meses y para que se lo aprueben antes, un año, ¿no? Algo así. Estoy exagerando, pero no mucho. Y yo decía, ah, no, pues yo cuando tengo una idea, en un mes quiero estar corriendo un piloto, es decir, un experimento, y quiero que dure cuatro días. Entonces, cuando me hablaban de los procesos de aprobación y finanzas, me decía, así funciona y no se puede, les dije, así no se va a poder innovar. Y entonces me ayudaron a crear un proceso diferente para solo nuestros experimentos, porque la escala era tan chica y el impacto era tan chico que podían hacer reglas un poco diferentes para nuestra forma de trabajar. Entonces, se puede, pero sí requiere como un poco retar las reglas ya súper establecidas de esta institución. Claro, y ahí, bueno, se vuelve un tema ya de cultura en la empresa misma, de meterse ese chip de que se puede y hay que repensar lo diferente y demás, ¿no? Buenísimo, me encanta. Y acá con la última pregunta, antes de entrar a la última sección es, en base de tu experiencia, ¿por qué las empresas fracasan? Pregunta, pregunta grande y profunda. Cuando veo a los startups, se supone que hay dos razones principales, es porque se les acaba el dinero y o porque no encuentran un match con el mercado, no responden a algo que el mercado realmente necesita. Y creo que la segunda razón, lo del dinero es un poco diferente, aunque realmente todo regresa a lo mismo, pero esa segunda razón es lo mismo con las grandes empresas que fracasan. Es que si en bien en algún momento sí estaban respondiendo al mercado, se van desfasando, se van desconectando y pierden ese enlace con su usuario y con sus necesidades y dejan de responder a ellas, ¿no? Entonces creo que que seas emprendedor o que seas enorme corporativo, pasa lo mismo. Si no cuidas estar muy cerca de tu usuario, creciendo, evolucionando con él y desarrollándote y respondiendo conforme van moviéndose las cosas o descubriéndolas por primera vez si eres startup, en algún momento te quedas fuera de la jugada y no respondes a una necesidad y sabemos lo que pasa. Si no respondes a una necesidad, no por buena onda y por lealtad la gente te va a comprar, entonces ya no hay negocio. Sí, sé definitivamente el que está más cerca al cliente gana y eso sí. Buenísimo, Dafne, mira, me encanta, ha sido una masterclass de todo lo que es innovación. Entremos a la última parte que es una parte favorita, son preguntas cortas y bueno, las respuestas como tú quieras. ¿Dale? Sí. La primera es, ¿cuál es tu lección o aprendizaje más grande? Mi más grande aprendizaje creo que es que no lo puedes planear todo, pero puedes planear adaptarte a lo que venga. Y eso es como un superpoder que puedes desarrollar y practicar al exponerte a cosas que van cambiando y moviendo y que no son lo de siempre. Claro, ¿y cómo lo aprendiste? Lo aprendí porque a mí me tocó reiniciar muchas veces en mi vida, creciendo, moviéndome de un país al otro, siendo la nueva en la escuela todo el tiempo. Y luego pues lo seguí porque empecé a darme cuenta, eso me está haciendo crecer, eso me está volviendo cada vez más fuerte y es una enorme parte de quien estoy. Entonces no quiero quedarme demasiado cómoda y demasiado aterrizada, quiero siempre estar como adaptándome a nuevas cosas. Sí, buenísimo. La segunda pregunta es, ¿cómo cuidas tú tu salud mental? Creo que la cuido siendo muy extrema y muy cuidadosa de esa filosofía un poco de work hard, play hard. Cuando estoy trabajando estoy al 100% enfocada en eso y no estoy ahí nada más rellenando el tiempo o calentando la silla, como dicen, estoy como muy, muy, muy enfocada en ser productiva. Y cuando estoy en mi tiempo personal, eso es sagrado y no me voy a meter a trabajar en ese momento porque eso es, o sea, trabajo para vivir, no al revés. Claro, buenísimo. La tercera pregunta es, ¿qué hábito o skill estás trabajando ahora? Estoy trabajando arrancar el día más temprano para que me rinda más y me cuesta porque valoro también mucho mis buenas ocho horas de dormir y entonces es difícil como despertar muy temprano para que haya más en el día, pero es muy potente ver lo que puedes hacer con ese pequeño tiempo extra que empujas un poco. Entonces, en eso estoy. Sí, y la verdad que es un buen hábito. Yo lo hago, lo empecé haciendo como hace un año y, o sea, me encanta porque, bueno, yo me levanto alrededor de las cuatro de la mañana, ¿no? Y a esa hora es como que nadie te distrae, nadie te mensajea, es, o sea, es distracción cero, entonces puedes lograr muchas más cosas, como tú dices, está más enfocado. Wow, ya eres un master, yo estoy en baby steps para llegar hacia allí. Sí, no, la verdad que cuesta, cuesta. Llevanos con la siguiente pregunta, ¿cuál fue tu mejor inversión? Y esto lo hablo en cuestión de curso, libro, vacación. Mejor inversión, sí creo que es mi educación, lo platicamos, ¿no? O sea, sí la educación formal, pero luego todo lo que ha venido desde eso, pequeños cursos, diplomados por ahí, cuando digo, esta herramienta me serviría, la quiero agregar a mi caja. Yo, por ejemplo, a lo que me dedico, no lo aprendí en la educación formal, lo aprendí a través de pequeños cursos y metodologías que fui agarrando por ahí, de design thinking, de lean startup, de agile, de Six Sigma, etcétera, y fui agarrando. Entonces, realmente, si lo pienso, o sea, seguro la educación formal me formó, pero luego las herramientas que tengo vienen de los aprendizajes más puntuales que saqué de esos cursos. Y por eso me gusta ahora estar del otro lado dando este tipo de curso a través de los programas como Collective y todo eso que platicamos. Claro. Vienes a eso, te damos esto. Buenísimo, buenísimo. Sí, ¿no? Definitivamente es una de las mejores versiones y totalmente recomendado para la audiencia. Este, ¿qué libro recomiendas? Especialmente yéndonos acá hacia el lado de innovación, ¿no? Mira, estoy llegando a una conclusión un poco controversial que hay muchos libros que podrían ser artículos, pero que la gente estira, estira, estira y tienes un libro. Entonces, eso me está frustrando un poco cuando leo un libro y digo, uff, ya nada más están rellenando páginas. Entonces, a mí me gustan mucho los libros que son como más de herramientas y métodos prácticos en vez de teoría. Hay unos libros de Strategizer, como una serie de libros, que me encantan porque son puras herramientas y tips prácticos y trucos que puedes usar sin tanto de la teoría. Entonces, yo soy súper fan de ese tipo de como manual casi diría. Buenísimo. ¿Y esos estilos como los de Harvard Business o alguno como cuál? Sí, podrían ser. Hay algunos que son como eso. Realmente es su propio como animalito. Los libros de Strategizer, una serie de como cuatro o cinco. Pero sí, se sienten más como manuales de innovación. Buenísimo. De ahí, la siguiente pregunta es, ¿qué emprendedor de la TAM admiras? Creo que puede haber muchos, pero uno que admiro mucho, admiro lo que ha creado, que es Justo, es Ricardo Weber. Y lo admiro mucho, uso muchos ejemplos de lo que Justo está haciendo como ejemplos de estar cerca de tu usuario y entenderlo. Entonces, creo que están atinándole en las pequeñas cosas, los pequeños detalles de la experiencia del usuario y eso hace que en las grandes cosas la están rompiendo también. Sí, definitivamente. Creo que son esas microacciones que hacen y bueno, cualquier otro startup que está creciendo a esa velocidad, como Justo, que lleva ese gran impacto, ese gran crecimiento, ¿no? Y está lo que escribes. Buenísimo. Y bueno, acá con la última pregunta. Si tuvieras que poner una frase en una valla publicitaria, o sea, en un billboard para que millones de personas lo vean, ¿cuál sería? Creo que sería un poco mi moto de vida, que es solo te vas a arrepentir al final de lo que no intentaste, así que atrévete. Buenísimo. Y va, la verdad que va de la mano con todo lo que es innovación para poder intentar nuevas cosas totalmente, ¿no? Increíble. ¿Te gustaría agregar algo más que quizás no te pregunté? No, creo que hablamos de muchas cosas de este mundo de la innovación. Lo único que diría es, justo, o sea, esto no es ciencia cuántica, son cosas que todos podemos hacer en nuestro día a día. Entonces, creo que hay que quitar un poco la innovación de ese pedestal inalcanzable donde la vemos. Se me hace decir, yo soy un innovador, yo puedo innovar en mi vida, en mi trabajo, en mis emprendimientos, y es algo que solo es aplicar estos pasos que son, creo, bastante intuitivos. Hay algo de método y herramienta atrás, pero hay que hacerlo. Y uno se va haciendo experto aplicándolo y haciéndolo. Obviamente yo me dedico a ayudar a la gente a hacerlo, pero mi invitación es hazlo, porque tienes un potencial innovador increíble. Es cuestión de desbloquearlo. Buenísimo. Gracias, Daphne. ¿Dónde puedes saber la audiencia más de ti? Soy más activa en LinkedIn, más que todo. Entonces, ese es el lugar donde me encuentran. Y estoy como Daphne S. Leger, mi apellido. Buenísimo. Lo vas a poner ahí en las notas. Y mira, Daphne, me parece increíble todo lo que tú has compartido. Te quedo súper agradecido. Como te dije, fue una masterclass para mí y estoy seguro para todos los que han escuchado. Así que te deseo todo lo mejor. Esperamos tenerte de vuelta pronto en unos meses acá en Creadores. Gracias por ver este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, por favor déjanos saber qué piensas en los comentarios, como también suscribirte a este canal de YouTube. Esto nos permitirá a llegar a mejores expertos y también emprendedores alrededor de la TAM. Y también llegarán a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel, como tú. Y también nos ayudará a formar una comunidad de gran impacto. Y si estás buscando aprender, emprender y también expandir tus conocimientos, aquí te dejo dos formas gratuitas de cómo hacerlo. Número uno, únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook. Y número dos, síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Te dejo los links en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio.